La música para la gente que le pone a estar en manos, ¿vale? Para la banda de dinero, para la gente que le pone a estar en manos, ¿vale? Para la gente que le pone a estar en manos, ¿vale? ¡Que le quita! ¡Que le sabrón, machito, también! ¡Que le sabrón, machito! ¡Que le sabrón, machito, también! ¡Que le pene! Dos, tres, cuatro, mama ¡Que le pene! 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 ¡Vamos empezando una fiesta! ¡Vamos empezando un reflejo! ¡Y ya está tocando la vuelta, viejo! ¡Gracias! 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 ¡Ariga! ¡Oye! ¡Ea! ¡ shine! ¡Arriba Chelード a Guerrero, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ...de la pez que le dieron directo door lo de las ciudadanas de México Saloneroться los centre juntos entre el becio de la baja del mundo son los toros milagrosos del Rancho El Milagro venga se compita Darío Basurto pases al centro del ruedo ¿Cómo lo recibe la gente? ¡Venga, el aplauso mi gente, hombre! ¡Venga, el aplauso para este hombre encargado de estas máquinas para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde nosotros arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida la vida que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos Señor, cuando el toro me permite cuando no haya salvación y mis manos no soportan en el prestado del chicoteo, del último y mortal reparo cuando la gente, los ganaderos, la música y el locutor callen y tú nos llames ante tu presencia salgan limpios y amparados por tu santa protección así sea Señor, amén, amén, amén que venga el toro, que se oiga el aplauso que venga la diana y que se suelte la primera gamarra paisano hombre �as Calabria, Inésɪ, Olai, Lloyd Che Bollella, Calabria, Lapid César, Sr. Genacio Vcheniz Omar, Palabria, J. Rodríguez Lincoln, Santa Marta, C began, linda,post nerf ¡T Columbia! -"Ay, mi estuvo", dijo la quelpo d'era ! ¡Bolga de Dios´ esa guitarra ! A ver banda, aguante mi banda Aguante mi banda, si es cierto La gente que viene de afuera Ya me dijo A punto de iniciar la batalla Haciendo la danza jaripeera Señor hombre Ya llegando Un poquito más de ganache Quedan de alto Un poquito más de ganache Quedan de alto Quedan de alto Un poquito más de ganache Quedan de alto Ahí va Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se va a venir Cuenta, cuenta si salió el hombre Ahí está, vaya el cabrón tremendo Así que sigue Vaya el repado Sigue la fundera El repado Vaya, vaya, vaya Venga el aplauso Venga el aplauso Venga el aplauso Miquel Tomre Ay, 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 ay Qué bonito es lo bonito Vaya, vaya El muchacho sigue El repado Repara el deprave Sí, señor Se llama la virginita Ahí se baja El aplauso El aplauso El aplauso Miquel Tomre Pases al centro del ruedo No hay nada Solo espectáculo Venga el aplauso Miquel Tomre Azteca de Oaxaca Venga el aplauso Venga el aplauso ¡Gracias! 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 Este es el espectáculo que les envía Rancho de Milagos Sí señor, los toros de alto impacto ¡Regálense el aplauso hombre! Y vamos a enviar el saludo también para la filmación De los grandes eventos, los grandes jaripeos Sí señor, la cámara del peligro Filmaciones, ese chapiz Clápate como por Guerrero, sí señor Usted puede seguir a Rancho de Milagos Por la red social YouTube Ya se encuentra por ahí compadre Ya se encuentra por ahí rondando los videos En las redes sociales de Rancho de Milagos Así no se encuentra compadre ¡Gracias! 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 ¡Solid, solid, solid! ¡Mierda, fútbol! 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 Es un toro lucidísimo, es un toro espectáculo, un toro campeón, sí señor, se hace llamar el Señor por los Cierros, el Señor por los Cierros, sí señor, aquí lo presenta. Y el hombre lo mire, y el hombre lo estudia, lo busca, y dice que sí, y dice que no, vuelta, vuelta, sí señor hombre, sea buen muchacho, sea buen muchacho, hombre. No me suelte para el hombre honrado. No me suelte para el hombre, sea buen muchacho, sea buen muchacho. ¡Vamos! 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 ¡Esto se aplaude malo! ¡Esto se aplaude malo! ¡El Rey Michu se va! ¡Esto se va, Santo de miedo! ¡Soltele que no me ha aceptado el hombre! ¡La roja sin la gana! ¡Aplausos! 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 ¡Al público de Tilapa! Con el jinete y el ganadero se den la mano y el abrazo yo sé que Tilapa le gustó esta monta ¡Vengase señores ganaderos al centro del ruedo! ¡Vengase señores ganaderos al centro del ruedo! ¡Si la monta le gustan al público! ¡El aplauso reaza así señores! ¡Vengan un aplauso! ¡Ahora sí! ¿Cómo vio la monta pariente? ¡Muchas gracias muchachos! ¡Ya se nos fue la voz! ¡Aspárense a la marita! ¡En serio aplauso! ¡Vengan un aplauso! ¡Vengan las montas! ¡Vengan los muchachos a la mañana! ¡Vengan las montas de la peinada! ¡Vengan las montas! ¡Vengan a la guardaña al centro! ¡Vengan! ¡Listo, doctor! ¡Listo que está en la juventa! ¡Venga, curiosity,��� approach! ¡Quítenselo, muchachos, hombre! ¡Quítenselo, muchachos, hombre! ¡Quítenselo, hombre! ¡Ave María Santísima y Eva diez veces, hombre! ¡Quítenselo, muchachos, hombre!